Sí, muchas gracias. Una disculpa, es que no tengo acceso a la presentación en el Google Drive. ¿Podrías compartirlo, Dr. Juárez, por favor? Perdón, es que hay una incompatibilidad entre si transmito para Facebook y si transmito la presentación, me acabo de dar cuenta. Rú, tú, tú, tú! Bueno 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 que estas mannhotadas y droga alvatero su importancia pero jug Hernán. Podcast, ¿es que hacemos por cómo lo ha hecho? A ver, creo que ya la pude descargar. Listo. ¿Ahí pueden observarlas? Sí, ¿sabes? ¿Sí? Ok. De acuerdo, entonces, bueno, vamos a comenzar. Para empezar, vamos a empezar con un pequeño resumen de todas las actividades que realizamos durante nuestra gestión. En el año 2019, en enero, tuvimos la ponencia que impartió el doctor Juan Luis Gómez Amador, titulada Neurocirugía Endoscópica de la Base de Cráneo. Posteriormente, en febrero, el doctor Axayacalt impartió la conferencia Radiocirugía en Enfermedades del Sistema Nervioso. Durante marzo, acudimos como cada año a Universum, a la Semana Internacional del Cerebro, donde presentamos diversos talleres y conferencias. En el mes de abril, impartimos la conferencia Opciones de Tratamiento en Tumores Cerebrales Complejos por el doctor Santiago Núñez Velasco. Durante el mes de mayo, asistimos al segundo simposio Compartiendo Experiencias, el cual se realizó en Medicasor, junto con la colaboración de la Mayo Clinic. Posteriormente, en el mes de junio, realizamos dos conferencias. La primera se tituló Neurocirugía y Cirugía de la Base del Cráneo por el doctor Avendaño Pradel. Y la segunda se tituló Tratamiento Endovascular de Enfermedades Cerebrovasculares por el doctor Víctor Hugo Escobar de la Garma. Durante el mes de julio, varios de nuestros miembros directivos asistieron al Congreso Mexicano Internacional de Cirugía Neurológica, donde presentaron diversos trabajos. En el mes de agosto, aparecimos en la Gaceta debido al trabajo que presentamos en el Congreso Europeo de Neurología, donde recibimos mención honorífica. También en el mes de agosto, realizamos una sesión en Fe Zaragoza, titulada Funcionamiento Cognitivo y Tumores Cerebrales, la cual impartió el doctor Pablo Gopar. Y también en este año, realizamos nuestro primer German Club, el cual se llevó a cabo desde el 3 de septiembre hasta el 1 de octubre. A su vez, también tuvimos el primer curso sobre tópicos selectos de neurocirugía pediátrica, el cual realizamos en colaboración con médicos del Instituto Nacional de Pediatría. Algunas de las ponencias que nosotros realizamos en este curso se titulaba Espina Bífida e Hidrocefalia, la cual impartió la doctora Griselda Ramírez Reyes. Y otra también muy relevante, la cual realizamos en Zaragoza, fue esta titulada Craneosinostosis por el doctor Marcial Anaya Jara. A su vez, fuimos invitados al Simposio Nacional de Neuroanatomía, el cual realizaron nuestros compañeros de ANSTEC, a asistir como asistentes y además uno de nuestros miembros directivos dio una ponencia en este mismo simposio. Posteriormente, tuvimos una sesión en FESI-TACALA, titulada Neurocirugía Funcional, Enfermedad de Parkinson y Psicocirugía, la cual fue impartida por el doctor Luis García Muñoz. A su vez, nuestros compañeros de ANS Politécnico nos invitaron a participar como ponentes en un curso que ellos realizaron sobre neuroanatomía. También realizamos nuestro segundo curso de tópicos selectos de farmacología del Sistema Nervioso Central, el cual realizamos en colaboración con la Unidad de Farmacología Clínica de la UNAM. Durante el mes de octubre, la doctora Griselda Collado Arce impartió la conferencia magistral titulada Fracturas Vertebrales Múltiples y por segundo año consecutivo realizamos el segundo congreso de Neurología y Neurocirugía en colaboración con el SICOM. Durante el mes de noviembre y diciembre impartimos como cada año nuestro curso de neuroanatomía clínica con orientación quirúrgica, donde participaron diversos ponentes, entre ellos el más notorio, el doctor Delgado. También el doctor Arturo Alonso Banegas impartió la conferencia de cirugía de epilepsia en el mes de noviembre. A su vez, fuimos invitados al cambio de mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Y en este mismo mes, Universum nos invitó de nuevo al Neurofest que ellos organizan cada año. Para finalizar este año, el doctor Alonso Arellano Reynoso, en conjunto con nosotros, realizó el simposio de Neurocirugía Funcional para Trastornos del Movimiento. Ahora la vicepresidenta seguirá con las actividades que nosotros realizamos en el 2020. Ok, buenas tardes. Yo les presentaré lo que se realizó en el año de 2020. En el mes de enero, concluyamos con la conferencia de epilepsia en el margen por el doctor Alonso y su actitud y alquilidad. No sé si me pudiera saber. Y ante el mes de enero, pues, por favor, para el cuarto... Es la empresa que se presenta en el mundo mundial, se acabó con la gente de 100% del mundo. Y la empresa que se presenta en el país, muchos de millones de personas que caen de cero en el mes, ya no es que realiza a poblaciones religiosas que se han ofrecido para la reconstrucción de cánceras. Tiene que circular en las familias pequeñas, que ha perdido el tiempo, que va a ser estudiante para que no se hagan competencias. Permítame un momento. Bueno, vamos a darle un momento para compartir la presentación. Y, bueno, como comentario sobre el 2020, finalmente la pandemia afectó a muchísimos niveles, inclusive a nuestra asociación. Tuvimos que cancelar algunos de nuestros eventos que teníamos ya concertados. Tuvimos que cambiar muchas, modificar algunas cosas. Sin embargo, esto también nos abrió las puertas para empezar a usar más herramientas en cuanto a tecnología, a abrirnos más a las redes sociales, a compartir más información por medio de ellas y hacer más uso sobre, como tal, las neurociencias, usando, pues, ahora sí que todo a distancia, como se ha acoplado todo, ¿no? Y en el caso de la Semana Internacional del Cerebro, si bien esta ya no se llevó a cabo en el Universo, tuvimos una participación a través de ella y el Eurofest en el mes de noviembre a partir de una pequeña cápsula que formamos que se llamó el Chisme de la Neurona. Sin embargo, esta fue la primera de muchos eventos que hicimos a través de Niña durante el mes de septiembre. No sé si podrían adelantar dos diapositivas. Tres diapositivas, por favor. Otra más. Tuvimos nuestra primera sesión oficial online, la cuarta se tituló Muerte Encefálica y Donación Multiorgánica con fines de trasplante. Contamos con el apoyo del doctor Rafael Avendaño Pradel, la doctora Diana Natalia Hernández Cadenas del Senatra. Y bueno, después, como se ve en la imagen, tuvimos en el mes de octubre la conferencia magistral Cerebro y Envejecimiento dada por el doctor Julio César Soto, uno de los neurocirujanos del Hospital Juárez de México. Siguiente. Posteriormente hicimos una colaboración con la asociación SOSBI, también de la Facultad de Medicina, en la cual formamos parte del concierto de clausura. Este fue un evento muy bonito, ya que cantamos una canción por medio del lenguaje de señas mexicana, tratando de que nuestra comunidad se vuelva más incluyente. Siguiente. Después, en el mes de noviembre, contamos con la participación del doctor Iker Pérez García, el cual nos brindó la conferencia neuroquímica de las adicciones. Y para cerrar el año del 2020, contamos con... Siguiente. Contamos con un pequeño simponcio, el cual se tituló Una mirada hacia la investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas. Y para la primera sesión del 2021, siguiente, contamos con la participación del doctor Gerardo Guinto Balanzar, un neurocirujano especialista en tumores cerebrales y de columna vertebral, el cual nos brindó la ponencia Tumores Cerebrales. Siguiente. Y como antes había mencionado, como tal, la ANS se tuvo que expandir y comenzamos a trabajar un proyecto, el cual es un plan de redes sociales, en el cual intentamos promover, pues, como tal, la neuro por medio de otras plataformas. Y ya es en medio, por ejemplo, presentando efemérides, haciendo pequeñas cápsulas. Y bueno, aquí son algunos de los trabajos que han hecho algunos de nuestros miembros. Siguiente. Y bueno, finalmente la ANS no somos una persona nada más, somos todos un equipo, el cual pues va desde chicos que están en el segundo año de la carrera, hasta médicos pasantes del servicio social, el cual aporta diversas ideas para que nuestro capítulo siga creciendo. Siguiente. Y bueno, como tal, la ANS es una parte cíclica, entonces, este año algunos de nuestros miembros directivos egresan este año y pues como tal también egresan de la ANS. Algunos de ellos han estado desde el inicio, desde la ANS, entonces, para mí es muy importante darle reconocimiento a cada uno. Siguiente. Primero tenemos a dos de nuestros grandes compañeros y amigos, el doctor Julio Iván Vieira Rivera, el cual como fungió como coordinador de FES Zaragoza, también el doctor Pedro Saúl Hernández Maya, subcoordinador de FES Zaragoza, y bueno, hicieron un gran trabajo. Siguiente. Otro de nuestros miembros, Víctor Manuel Torres García, el cual fungió como subcoordinador de la Facultad de Medicina, y Tania Rubí Reyes Sánchez, también como subcoordinadora de la Facultad de Medicina. Siguiente. También está la doctora Adriana Nathalie Hernández Cadenas, la cual se encargó de ser la directora de actividades culturales, y la cual también estuvo como coordinadora de algunas ponencias. Y también el doctor Eric David y Gil Ramírez, el cual fue director de tecnologías. Siguiente. Y bueno, para terminar, pues mi compañera y amiga Samantha Menis Castro, la cual fungió como presidenta, y yo, María Fernández Cadenas Velásquez, que fungí como vicepresidenta. Y antes de pasar para nuestra nueva mesa directiva, solo me gustaría darles algunas palabras, la cual, la ANS para mí significó muchas, muchas, muchas cosas a lo largo de la carrera. Estuve desde tercer año de la carrera en esta asociación, básicamente más de la mitad. Entonces, para mí me abrió muchos caminos, muchas oportunidades, y sobre todo, aunque parezca un poco soso, pero incluso para mí abrió un poco de sueños, por así decirlo. El ver tan de cerca a grandes ponentes, a grandes neurocirujanos, te hace creer que tú puedes llegar a ser una persona como ellos. Y encontrarte en el camino también a compañeros que te llenan tanto, que te llenan de experiencias, que te ayudan a crecer tanto personalmente como profesionalmente, es una de las grandes cosas que te puede brindar la ANS, y que en mi caso también me la brindo. Entonces, pues, muchas gracias por haberme dejado formar parte de este capítulo. espero que la siguiente mesa directiva, y sé que lo hará, hará un regrecer todavía más de lo que ya es, y que se va a lograr para expandir a otras cosas. Y sin más palabras, le paso la palabra a mi compañera Samantha Muniz Castro. Gracias Fer. Bueno, pues yo también les quiero dar unas palabras a todos. Como ustedes saben, yo estuve aquí desde que se fundó el capítulo en 2015, o sea, hace seis años. De verdad, pues, vi crecer este capítulo, lo vi prosperar. De verdad que me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado hasta ahora, las diferentes mesas directivas que pasaron a lo largo del tiempo, y que además de todo se encargaron de realizar, pues, eventos de calidad en pro de la difusión de las neurociencias. De verdad, quiero agradecer a todo mi equipo directivo, a cada uno de los miembros, porque de verdad reconozco su dedicación, su entrega en cada proyecto, y también pues a toda la comunidad estudiantil por su activa participación y apoyo en las actividades que realizábamos para ustedes. Finalmente, pues, les quiero desear mucho éxito a todos ustedes, y sé que hablo por todos los miembros salientes de la mesa directiva. Estamos muy optimistas con relación al futuro de la ANS, porque sabemos el compromiso que tienen todos y cada uno de ustedes con el capítulo, y sé que, pues, ustedes van a seguir creciendo este capítulo. Así que muchas gracias a todos. Voy a dar la palabra al presidente actual, Fernando. Muchas gracias, realmente, para mí fue todo un crecimiento al entrar contigo dentro de la mesa directiva. me agradó mucho y agradezco mucho las oportunidades que me diste. Realmente, la ANS me abrió, como dice Fer, muchas puertas, y eso es importante para mí, al llegar a este punto que ya cumplo la función de un presidente electo. Les presento lo que sería la nueva mesa directiva 2021-2022. Realmente, todo esto fue un proceso en el cual queremos reformar algunas cosas de la ANS y hacerla crecer como los sueños de los anteriores presidentes. Para continuar, les voy a mencionar a los integrantes. Como tutor del capítulo, uno de los grandes neurocirujanos principales de México, el doctor Rogelio Revuelta Gutiérrez, el cual, pues, ha fungido como nuestro tutor desde el inicio de la ANS. Es decano del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. También presento al doctor Jonathan, uno de los ex presidentes de la ANS, Jonathan Rafael Ortiz, el cual es el consejero académico principal de nuestra asociación y es residente de Neurocirugía del Hospital Juárez de México. Para continuar, pues, me presento, soy el presidente actual de la ANS y mi vicepresidenta, Anilu Calzadella-Roger. Dentro de la mesa directiva, se encuentra como secretario general, Marco Antonio Jiménez Mesa y como tesorela, Siclari Frail Aguilar. Dentro de las coordinaciones de la Facultad de Medicina, está Rafael Rivera Avalos y Diana Natalia Torres Montiel. Dentro de la coordinación de FES Iztacala, está Diana Monserrat Chávez Muñoz y dentro de la coordinación de FES Zaragoza, está José Miguel López Hernández. Tenemos varias direcciones dentro de las, entre ellas está la dirección de medios, que es una de las más importantes. Como director está Daniel Ulises Pérez Méndez y como subdirectores está, bueno, uno de, iniciando por Luis Francisco Chávez Vásquez. También como subdirectores, Kenzo Alejandro Fukutomo Inakai y Alejandro Salazar Pigeos como director de promoción de Estudios de Misericía. En la dirección de actividades socioculturales, tenemos a la directora Diana Karen Gutiérrez Martínez y a la directora de registro académico, a la doctora Vanessa Santillán Olvera. Como subdirectores de registro académico, se encuentran Úlcera Salazar Gómez y Bárbara Tapia García. También como subdirectores de registro académico, está Jorge Rodrigo Pérez Sánchez y como director de enlace estudiantil, Rodolfo Antonio Mendiola Quimea. Uno de los planes que tenemos dentro de la ANS 2021 es hacerla crecer, promover tanto la neurocirugía como la neurología y hacer con esto las conferencias. Les voy a platicar poquito de lo que sería. Uno de los principales eventos que queremos realizar es retomar los cursos dentro de la neuroanatomía, la fisiología, la inmuno y farmalocología, los eventos que ya habían comentado mis compañeras ANS y Fer. Y como último, les agradezco su atención. Con las últimas palabras del presidente, damos por finalizada la sesión de cambio directivo de la ANS 2021. Agradecemos a todos los participantes por su atención. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!